Volviendo al punto con Norberto, Norberto tenía como este acercamiento muy salinista. Este hombre que queda ahora, lo identificamos con este PRI de los derrotados, porque no les ha ido muy bien al equipo de Peña, son muy buenos para robar, pero no son estos prestigiosos PRIistas de gran poder, o sea no tienen esta presencia ni esta contundencia. Yo los veo muy desorganizados, los veo muy atontados en la maniobra política, a Peña, a Heruguel, a todos estos del Estado de México. Entonces, ¿qué pasa con esa combinación de estos PRIistas tan simplones, que son ratas porque son lacras, pero no tienen esta sofisticación? ¿O tú los ves sofisticados o tú los ves? No, porque no les interesa ni siquiera eso, no son ni siquiera hombres ilustrados. No son hombres ilustrados. Son más bien políticos hábiles para la tenebra, para la corrupción efectivamente. En el Estado de México en particular corrompen hasta las piedras. Yo no los minimizo por una razón, porque la elección más compleja en el Estado de México, que es la sede del grupo político PRIista más retrógrada del país, la sacaron adelante con todas las trampas, con todas las ilegalidades. Y esta que fue la más, la elección más reciente, la más compleja que fue el año pasado, claramente utilizaron todos los recursos económicos para eso. Hombre, compraron al PRD y al PAN. ¿Por qué no se aliaron en el Estado de México? Ellos dos, olvídate de Morena. Morena claramente dijo, no nos aliamos. ¿Por qué no se aliaron ellos? Hubiera matemáticamente podido ganar. No lo hicieron por una razón, por corrupción. ¿Por qué el candidato del PRD, que hoy va a ser candidato a senador, y quiero ver si gana, y quiero ver que gane el mismo número de votos que obtuvo en la elección estatal? Bueno, Cepeda fue una carta del esquema de defraudación del Estado de México. Y el esquema de defraudación vino desde que él fue precandidato del PRD a gobernador. Se impuso con millones y millones de pesos. Regaló relojes, despensas, láminas, infinidad de cosas. Dicho por los propios PRDistas que contendieron con él en febrero del 2017. Hace exactamente un año cuando fue la contienda interna entre ellos. Por una razón, pues porque él pertenece al grupo político más corrompido del PRD en el Estado de México. Y es mucho decir, el de Bautista, Héctor Bautista. Que es hoy la corriente hegemónica del PRD a nivel nacional, claro, ADN. Y es el grupo político que más vinculación política y económica ha tenido con Enrique Peña Nieto. Pero me voy un poquito más atrás. También en la elección de Enrique Peña Nieto operó la corrupción. Cuando fue el candidato a gobernador del Estado de México en el 2005. Contra el entonces candidato del PAN, Rubén Mendoza Ayala. Que, como ahora, en la elección del año pasado, estaba casi tablas con Peña. Tú te acordarás. Entonces, en la propia elección de Eruviel Ávila, Eruviel Ávila en algún momento, hace seis años, pudo haber sido el candidato de una alianza PAN-PRD. A veces se nos olvidan esos antecedentes. Pero lo que quiero llegar es a que en el Estado de México son políticos ignorantes, pero muy astutos para usar el dinero público, no el propio, por supuesto. Y digo que no los minimizo porque en esta elección federal van a hacer lo que tengan que hacer para imponerse. Oye, a veces se nos olvida cómo en el cierre de la pre-campaña, y seguramente a quienes nos están viendo se van a acordar, en el cierre de la pre-campaña de José Antonio Meade, fue en el Estado de México, fue en Tlalepantla, y Meade puso como ejemplo el Estado de México para lo que viene. Dijo, el Estado de México, el triunfo en el Estado de México, nos demostró que sí se puede. ¿Qué van a hacer? Lo que hicieron en el Estado de México, a donde fueron ejército de funcionarios federales y estatales a repartir dinero. El mismo MID fue a Ecatepec, junto con Herubiel Ávila, que hoy es su vicecoordinador de campaña, a repartir dinero. Una de las cosas que más nos pregunta a nosotros la gente, es cómo echar abajo, cómo revertir esta corrupción, porque para que haya un acto corrupto se necesitan dos. Uno quien ofrece el dinero y otro quien lo recibe. Ya sabemos que ellos van a estar comprando el voto, eso es la manera normal de ellos. Cabe mencionar que cada vez les es más caro el voto, la gente lo cotiza más. Pero ellos dicen, Manuel, tienen una expresión, que en política todo lo que puede comprarse con dinero resulta barato. Claro que cada vez es más caro. Por tanto, tienen más necesidad, no solamente de robar dinero del erario, sino de extorsionar. Por ejemplo, en el caso del Estado de México, todo es extorsión. A un constructor, a quien quiere abrir un negocio, todos robo. Se incrementa el costo de la compra de los votos, por tanto, se incrementa el costo de los recursos que deben recaudar. Eso es verdad. Es un comportamiento del crimen organizado. Es que son mafiosos, son criminales. Yo le dije a Meade la semana pasada, en una reunión, ¿a qué está dispuesto? A las trampas, las irregularidades, las irregularidades, las prácticas del Estado de México. Y Herubia Lávila, que estaba con él, lógicamente se incomodó, y después tomó la palabra para decir que, bueno, ni la fiscalía, ni el instituto, ni el tribunal, pues bueno, es de risa. Sí, pues es de ellos todo. Piensa que uno es estúpido. Pero, lo van a hacer, por supuesto que lo van a hacer, ya lo están tramando. Claro. Entonces, tú dices, se necesitan dos partes, el que corrompe y el que se deja corromper. Con ese sujeto, con esa persona, ¿hasta dónde es posible cambiar? Porque nos dicen, es que en la ciudad es más fácil, pero en el campo, donde la gente nos informa y les compran el voto, pues ahí la tenemos de perder. Y preguntan, ¿cómo la hacemos para cambiar esa situación? Híjole, es muy complejo, porque, porque, si efectivamente, tiene auge todavía la compra del voto, es porque hay millones de mexicanos en una situación de vulnerabilidad. Que no es que lo hacen por maldad, sino por un asunto de necesidad. miren, por ejemplo, en el Estado de México, para seguir poniendo el mismo ejemplo, ¿dónde se resolvió la elección? No fue en Ecatepec, no fue en Naucalpa, no fue en Tlalepanta, no fue en todos los municipios conurbados y colindantes con la Ciudad de México. Se resolvió en unos cuantos distritos y municipios de la zona colindante con Tierra Caliente, Guerrero, fundamentalmente. Esa franja, esa franja, que va de Tejupilco, Lubianos, la zona rural, controlada en vastos lugares por el narcotráfico. ¿Tuvo representación morena o el PAN y el PRD? Si la tuvo, fue solamente para validar precisamente lo que se hizo ahí. Hay una situación de vulnerabilidad extrema de mucha gente que hay veces que no es solamente que le den una despensa o un billete, es la amenaza. Claro. Es la inseguridad, el estado de indefensión ante una amenaza de un cacique local. Ya no digamos ni un criminal, no, no, no. Un cacique local que amenaza, que advierte al, como no queriendo la cosa, a las mamás que van a dejar sus hijos en el kinder, en el único kinder, en una ranchería remota. Pues es una situación de vulnerabilidad que muchas veces hace que esa persona para no meterse en problemas o vote por el PRI, como le dicen ahí, o sencillamente no va. Y si en el mejor de los casos le ofrecen un dinero, lo toma. Ese es parte de un fenómeno que en México a veces se nos olvida porque a veces los que estamos, los que vivimos en ciudades y en particularmente en la Ciudad de México, pues se nos olvida que hay lugares que a veces ni siquiera están tan lejos como aquí y hay una situación de vulnerabilidad de las personas. ¿Qué se debe hacer? Pues se deben hacer muchas cosas que en lo coyuntural pues tiene que ver con generar un ejército de gente comprometida que en el día de la elección y a lo largo de la jornada electoral genere una sinergia para que no se roben los votos, ¿no? No, no. Pero yo creo que a largo plazo se requiere un asunto, es un asunto de educación, es un asunto de... Pues es formación democrática porque al final a esto no hay elecciones libres con lo que estás diciendo. Pues no las hay por una razón porque no solamente es esa parte de educación cívica desde abajo. Si las instituciones están secuestradas por un grupo político o facciones de grupos políticos como lo están hoy, pues entonces no va a haber una estrategia al más alto nivel de las instituciones electorales como el INE para prevenir y castigar maniobras que van en el sentido de comprar votos. Porque se integran... Es que a veces se nos olvida también. Yo digo, por ejemplo, el fraude del 2006 no fue solamente en el 2006. Comenzó claramente con la integración del Consejo General del entonces IFE en octubre del 2003. Y yo se lo pregunté a Germán Martínez que acaba de incorporarse al movimiento de López Obrador, no a Morena, pero está con López Obrador y le dije, tú, tú tienes responsabilidad política fundamental en cómo se integró el Consejo General del IFE. Y yo lo publicé desde el 2007 y dije, tú no me lo dijiste, que tú y Campas y Frián pusieron a los consejeros del IFE como efectivamente ocurrió. Como los que vemos ahora también. Bueno, pero ahí se inició una destrucción, digo yo, de la credibilidad de una institución fundamental para la democracia porque en el 2006 ese IFE, ese Consejo General del IFE, actuó de una manera facciosa a favor de una parte. ¿De quién? de Felipe Calderón simplemente en la intervención del Consejo Coordinador Empresarial fue clave. Como en alguna vez se lo dije también a Ugalde que es un impostor. Él defiende su actuación. ¿Cómo va a defender su actuación si él no cumplió con lo que es la ley electoral claramente establecida para evitar que en este caso organismos del sector privado compraran tiempo para estar a favor y en contra de candidatos presidenciales? Entonces, si desde entonces hay esa conducta facciosa del árbitro electoral a nivel federal, pues esto se replica en los estados, ¿eh? Oye, eso dice, al final es lo que dice Andrés. Andrés dice, si se compone una figura institucional como presidencia tendría que haber una reconfiguración de las instituciones. Pero eso lo platicamos ahora. Espera un segundo. ¡Suscríbete!